Buenas para todos, bienvenidos otra vez para charlar, interactuar, poder mencionar cosas que nos interesan desde el juego y con el fútbol desde adentro, hoy tenemos más que de costumbre a alguien que está adentro del juego porque es protagonista directo, que es Lorenzo Farabelli, a quien lo hemos invitado para poder estar con nosotros en esta oportunidad aquí en Paz y Recepción y en nuestro canal, que por lo menos le da a este lugarcito le va a dar un poquitito más de espacio para charlar de lo que nos gusta Elolo, gracias por aceptar la invitación, es un placer tenerte Hola Fabi, buenas tardes, como hablábamos un poquito recién, siempre es lindo que existan estos espacios para hablar del juego así que gracias a vos por la invitación y que salga algo lindo Bueno, nosotros un poco le hemos puesto un título pretencioso, el fútbol desde adentro y voy a empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo se vive el fútbol desde adentro en esta etapa de tu carrera? Dentro de una estructura muy específica, de un modelo de juego muy específico del cual también quiero que charlemos un rato durante este encuentro Bueno, a mí me encuentra en un momento muy lindo donde encontré un club y una estructura, más allá de la idea de juego del primer equipo sino una estructura en general, con un club que tiene muy clara su filosofía de juego desde los más chiquititos, desde los sub-12 donde, bueno, me encuentro cómodo nosotros los futbolistas tenemos que adaptarnos a muchas ideas de juego durante nuestra carrera y encuentro también que eso es una necesidad si uno quiere crecer pero también existen los gustos y a mí, bueno, a mí me gusta obviamente me parece como a todos los futbolistas tener la pelota, estar en contacto con la pelota y el modelo de juego que tenemos en Independiente del Valle este va a ser mi tercer año, siempre es en base a eso después obviamente con matices, con un entrenador o con otro pero sí en base a tener la pelota y bueno, me parece que desde que somos chiquititos esa es nuestra esencia y hoy un poco de esa esencia, llevarlo al profesionalismo y jugar así, bueno, es lo más lindo y lo que hoy, por eso hoy me encuentro tan bien en este club Ahora, esto de disfrutar en el profesionalismo ¿te había pasado? porque bueno, interpreto que disfrutás de lo que estás haciendo independientemente de que uno disfruta de poder hacer lo que ama de poder vivir de eso evidentemente hay lugares donde uno se siente más más representado ¿vos sentís que ese disfrute en el profesionalismo se puede dar a partir de eso o siempre disfrutaste más allá del equipo que te tocó jugar? hay una realidad y es que, como dije antes existen los gustos y uno, yo encuentro más disfrute y tal vez entiendo que el disfrute tiene que ver con lo que siento que puedo crecer dentro de una idea de juego y cómo me puedo adaptar dentro de una idea de juego y yo creo que mi característica y mi mejor versión se pueden dar en ideas de juego como dije antes donde tengamos la pelota y donde intentemos protagonizar después yo disfruto mucho de ser jugador de fútbol en cuanto al día a día en cuanto al entrenamiento en cuanto al querer crecer en cuanto a lo que genera ser futbolista en cuanto a tener que adaptarse y ser súper adaptable a un montón de ideas porque hoy viene un entrenador y te dice que corras para allá y al día siguiente viene un entrenador que te dice todo lo contrario entonces más allá de los gustos como decía antes también hay un poco de nada de lo que después podemos trasladar nosotros a nuestra vida que es un poco eso adaptarnos a un montón de situaciones a no jugar a ser importante dentro del equipo a tener un rol importante después a no tenerlo bueno son un montón de variables que vamos teniendo en la carrera y del disfrute disfrute sí de entrar a la cancha y disfrutar me ha pasado desde que estoy acá antes un poco disfrutaba desde otro lado pero los partidos eran un poco sobre todo en fútbol argentino donde es un juego mucho más friccionado y donde donde la pelota donde hay donde está la pelota hay 4 o 5 jugadores y donde hay mucha fricción bueno eso se hace lo hacemos lo tenemos que hacer lo hice durante un tiempo no es lo que más gusta por eso digo que bueno acá en este club desde que estoy sí he encontrado de entrada a la cancha y al tener tan claro lo que hay que hacer y que siempre sea con la pelota así uno encuentra mayor una alegría mayor hay algunas ideas que cuando ganan se les da un valor diferente y cuando pierden yo siempre digo que pierden dos veces ¿no? es decir hay una idea general vinculada porque el juego en el juego no se debe arriesgar que esto es para vivos una frase que se escucha mucho y que en el fútbol hay que ser inteligente sin embargo Independiente del Valle arriesgando siendo inteligente siendo vivo pero también siendo poseedor de la pelota mucho tiempo durante un partido consiguió ganar por ejemplo una copa sudamericana desde las ideas y desde lo que se dicen de las ideas ¿cuánta distancia sentís que hay? Bueno yo lo primero que creo es que entiendo al fútbol desde que cuanto más lejos juego de mi arco o sea menos estoy arriesgando entonces me parece que no hay nada más arriesgado que estar mucho tiempo cerca de tu arco eso como como idea principal después los medios a lograr eso bueno como dije hay un montón de matices si coincido en lo que decís pareciera que que y está instalado esto de bueno prendes la televisión y ves y ves goles por errores de salida pero no ves goles de cuando un arquero pega largo y de ese rebote viene el gol cuando tal vez el arquero tenía un compañero a dos metros para darse el aire e intentar progresar en una situación mucho más simple que es un pase corto y generar juego desde un inicio entonces hay algo armado un poco en contra de eso después pues sí también entiendo que somos de fraccionar el juego y de separarlo y a veces a mí me pasa decir por qué nosotros cuando nosotros tuvimos la posesión del 80% del partido no generamos muchas situaciones porque el rival estaba encerrado pero el rival tampoco nos generó entonces por qué nosotros no podemos entender nuestra posesión como una buena forma de defendernos o sea la posesión puede ser un medio para defendernos y a nosotros no ha pasado mucho de que estoy acá decir bueno ganando o empatando nosotros vamos a tener la pelota porque incluso queremos generar muchas situaciones pero que no nos generen nuestro arco y si nosotros las tenemos probablemente no nos generen entonces el fútbol un poco está visto desde ese lado y se reniega un poco por eso pero no yo lo entiendo así o sea por qué no nuestra forma de atacar nos va a permitir defender mejor y nuestra forma de defender nos va a permitir atacar mejor y no fraccionar eso pero sí se ve mucho eso lo que decís y lo que te digo yo creo que no hay nada más arriesgado que no tener la pelota para mí o sea yo considero eso como esencia del juego y y vos por qué a ver desde la interpretación del protagonista porque ya no estamos hablando de alguien que lo mira desde afuera que que esa que esa idea cuesta poder sacársela de encima es por cómo te emiten el mensaje es porque el que te emite el mensaje no entiende lo que está pasando o no lo quiere entender porque está encerrado en su realidad o sentís que el fútbol no lo cuenta de la manera que lo debería contar con la cantidad de minutos que lo debería contar no sé cuando hablo del fútbol digo entrenadores futbolistas como es tu caso a ver también soy de los que cree que que se han ganado de todas las formas y de todas las maneras y eso es una realidad y está visto ganan todos los equipos de igual manera los que defienden mucho los que atacan mucho los que bueno los que juegan con uno con dos atrás con tres todos y ganan de igual manera así creo mucho en la importancia del convencimiento del entrenador y del mensaje para con el futbolista ha pasado de tener futbolistas de entrenadores que te dicen que quieren iniciar juego de atrás y ante el primer error o sea se recrimina entonces ahí estamos yendo para atrás digamos si vos me estás pidiendo que yo inicie y yo me equivoco y vos me decís que me equivoqué o me recriminás de forma de una mala forma entonces el jugador automáticamente dice bueno no yo la próxima hago lo fácil entonces si lo entiendo desde ese lado primero el convencimiento del entrenador para con una idea y de machacar y machacar y insistir en una idea siempre y cuando él esté convencido porque como dijo Bielsa hace poco bueno podés convencer a nadie de algo que no estás convencido si no eso dura muy poco tiempo automáticamente el jugador se da cuenta si vos no estás convencido de eso y después también lo entiendo como algo es mucho más fácil destruir que construir indudablemente hablando de fútbol o hablando de cualquier cosa en la vida entonces es mucho más simple decirle al central que la patee que vayamos todos a buscar una segunda pelota que lo complejo que tiene tener una salida y una construcción desde atrás con superioridades numéricas donde conceptualmente es mucho más amplio entonces el que no quiere estar dentro de eso y profundizar dentro de esa idea de juego que es válido cae también en lo fácil y en lo rápido que es bueno que también es válido y como digo también hay equipos que ganan y lo hacen muy bien y también se entrena pero no lleva la misma preparación entonces el mensaje tal vez termina siempre en un lugar común de bueno de falta actitud de falta esto y falta el otro y tal vez no estamos viendo la profundidad del juego en sí misma para los que intentan protagonizar obviamente que eso lleva más tiempo es interesante porque de la explicación didáctica que has dado aparece que el reproche se vincula con el intangible y en todo caso después con una palabrita que está muy de moda que es la intensidad como si todo se pudiera explicar desde el esfuerzo solamente que es algo que uno lo toma como tácito es como si yo dijese que me levanto a la mañana para respirar sí bueno es una obviedad después vienen un montón de cosas que yo voy a hacer dentro de lo que me está pidiendo en este caso el entrenador es muy interesante por eso me parece muy valioso que lo digas vos porque vos sos el protagonista vos estás dentro del campo de juego y vivencias todas esas cuestiones ¿no? sí sí a ver me parece que la actitud y la intensidad y esa parte del juego tiene que estar como base digamos del futbolista que entra a una cancha a jugar y tiene eso de amateurismo digamos de dar todo cuando eso no está indudablemente ya lo otro no puede funcionar hagas lo que hagas pero sí que lo que bueno uno escucha mucho como digo es caer en lugares comunes cuando el equipo pierde y está mal físicamente y no y tal vez hay respuestas tácticas tal vez el futbolista que sale a presionar está llegando tarde y no porque está mal físicamente y está lento sino porque está mal ubicado y la ubicación depende de lo táctico y lo táctico depende de entrenarlo entonces hay 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 es tan profundo y tan lindo por eso a mí me gusta por eso por eso me gusta el juego y pero entiendo también que que a no todos les guste y que terminamos cayendo en ese lugar de decir bueno el equipo está mal físicamente y bueno y se termina el análisis porque porque ahí no se puede analizar nada ahí la cortamos se terminó no estamos mal físicamente o los jugadores no lo quieren el entrenador y tal vez hay hay respuestas detrás de eso justamente ayer eh mi entrenador Renato en un momento se me acerca y me muestra una captura de de Guardiola que decía que ellos en un momento habían estado mal y que y que claro él escuchaba que faltaba intensidad y todo y él creía todo lo contrario que había que correr menos y él me preguntaba si yo coincidía y yo coincido 100% a veces corremos tanto que corremos mal y a veces estar bien ubicado y estar quieto y no tiene que ver con la intensidad sino tiene que ver con la táctica te hace jugar mejor eh ya que hablaste de Guardiola eh me van surgiendo preguntas más allá de lo que tenga pensado previamente eh el aporte de Guardiola excede lo lo que pasó en Barcelona es decir cuando nosotros estuvimos a Guardiola dentro de 30 años lo tendremos que poner a la altura de los entrenadores que han revolucionado el juego o es una exageración decir algo así a mi criterio y de lo que yo he visto indudablemente y por con muchos cuerpos de ventaja al resto para mí y por un gusto también personal eh obviamente que atrás hay un montón super que marcaron también tendencia uno incluso no atrás sino ahora es Bielsa también porque Bielsa más allá de no haber ganado tanto dejó un legado y dejar un legado muchas veces es más importante que que ganar hay una escuela de entrenadores que intentan imitar lo que lo que él hizo no sé eso es mucho más grande para mí que ganar pero Guardiola encontró lo estético encontró con la efectividad lo mezcló con la efectividad y generó y con la adaptabilidad en Barcelona su Barcelona no jugó igual que el Bayern Múnich y su Bayern Múnich no jugó igual que su Manchester City sí en base o sea a principios de muy básicos que tener la pelota y cuando la recupero cuando la pierdo la quiero recuperar muy rápido para volver a tenerla pero siempre de manera distinta entonces me parece que lo de Guardiola sí yo hoy si miro fútbol miro sus partidos no miro mucho mucho más y sabiendo que también todo lo que hablamos de lo táctico lo mezcló con jugadores excepcionales que también resuelven situaciones en espacios muy reducidos contra bueno porque son muy buenos y también eso ahí no se puede imitar sí hay conceptualmente hay un montón de cosas que para mí él ha marcado un legado importante y para mí ha mejorado al juego en sí porque bueno hoy está visto también desde ese lado y hay muchos entrenadores que profundizaron su idea y que sacaron muchas cosas y sí yo soy un fanático número uno de él si tuvieses que vendernos entre comillas qué es el juego de posición que es el que practica Ineviniente del Valle de lo que estábamos hablando recién de Guardiola con Matices la escuela holandesa Johan Cruyff es decir si vos tuvieses que hacerle una publicidad ¿por dónde empezarías? ¿cuáles son los atributos del juego de posición? primero tener la pelota o sea a partir de la pelota el juego y el control del partido a partir de la pelota y después profundizando un poco el juego yo creo que es que a partir de superioridades numéricas en la parte del campo donde esté la pelota ir generando ventajas en este caso numéricas que también pueden ser posicionales pero sí iniciando con superioridades numéricas para ir avanzando en el rival y eliminar líneas rivales y llegar al campo contrario con ciertas ventajas yo lo que lo que sentí jugando a esto que no sentí en otra idea de juego es siempre jugar con esta ventaja de bueno voy a recibir la pelota si estoy solo digamos si soy el hombre libre o si soy el medio para llegar al hombre libre si no la pelota no la voy a recibir entonces eso es jugar con ventaja no es lo mismo jugar uno contra uno o uno versus dos que jugar uno contra nadie entonces en definitiva si el juego está bien hecho y yo puedo recibir en lugares puntuales y con ventaja obviamente voy a jugar voy a jugar mejor y después el juego desde la superioridad numérica ya vos no dependés de situaciones individuales y de situaciones donde un futbolista tenga que resolver con una maniobra individual y sí probablemente desde la interpretación porque si somos tres contra dos es cuestión de ubicarnos bien y controlar y pasar bien la pelota después no se puede multiplicar nunca vamos a hacer siempre uno más entonces ahí se encuentra la ventaja pero sí creo que es eso iniciar siempre con superioridad numérica para generar superioridad en la otra línea cuando eliminas la primera línea rival y ir generando ventajas en el resto del campo para llegar con más dándole mayor ventaja a nuestros futbolistas de la parte ofensiva algunos detractores del modelo que también ayudan a pensar porque en definitiva aquel que quizás le encuentre o crea encontrarle digamos un defecto quizás te ayude a pensar que quizás sea así o no y eso genera un intercambio dicen que el juego de posición de alguna manera encorseta y que de alguna manera cuarta la creatividad del futbolista vos que lo practicas ¿te sentís encorsetado y poco creativo al momento de participar de un partido dentro de este modelo que estamos hablando? para mí es todo lo contrario para mí no atenta contra la creatividad al contrario pone a jugadores creativos en mejores situaciones donde puedan sus características potenciarlas más aún incluso me parece que practicarlo y entrenarlo genera sí o sí para jugar a esto tienes que tener un grado de interpretación alto y eso hace que juegues mejor para mí indudablemente que juegues que lo hagas mejor pero no creo que atente contra la creatividad al contrario creo que es un juego 100% de equipo donde muchas veces me pasa de tener que moverme para que la reciba otro compañero en otro espacio y el entrenador que el entrenador me valore ese movimiento pero que en el general no se vea ese movimiento que yo me moví para allá no toqué la pelota me fui o un extremo que está allá parado solo fijando un lateral y para nosotros es súper importante ese jugador porque le está dando ventajas tal vez a nuestro no sé a nuestro interior que reciba a libre y nuestro interior que nuestro creativo va a recibir en mejores condiciones y con ventaja para desarrollar su potencial al contrario me parece que bien hecho potencia las individualidades y potencia a los creativos y se habla un poco de que a ver limita la gambeta que viste que el fútbol argentino sobre todo tiene la gambeta como un amor especial nos enamoramos de los jugadores que gambetean y acá da la sensación que vos tenés que estar parado esperando que el balón te llegue ahora esa es una difamación porque acabas de explicar que a veces con el movimiento también generas una ventaja no necesariamente con estar esperando no sé si estoy tan errado o si te interprete bien no es así incluso nos pasa mucho porque uno lo vive desde adentro a mí me pasaba mucho decía me pienso a veces el día de mañana soy entrenador a ver qué voy a hacer con mis extremos porque si los extremos están parados y pasa tiempo sin tocar la pelota es normal que digan che no me llega ahora cuando el extremo por decir el extremo entiende que cuando reciba la pelota la va a recibir en condiciones muy favorables para jugar el uno contra uno por ejemplo y que tal vez no toque 50 pelotas pero toque 15 pero en condiciones mejores que las otras que tocar 50 y en condiciones de ventaja para encontrar su duelo cuando él logra entender eso que ha pasado y eso obviamente es un proceso se potencia y creo que también es un fútbol que hasta el metro 70 muchas veces bueno dependemos de todo esto de los movimientos de las superioridades y de todo lo que entrenamos y ya llega un momento donde nos ha pasado de atacar a bloques muy bajos de líneas de 4x4 5x4 y donde sí ahí ya dependes de jugadores que resuelvan individualmente ahí ya las superioridades numéricas no hay porque hay jugadores muy saquitas muy pegados muy cortos cada vez defienden mejor entonces los rivales te conocen entonces sí ahí dependes de una gambeta del extremo de una gambeta de tu lateral de un pasaje de una pared de que el 9 se gire y patee sí hay cuestiones individuales sobre todo para finalizar todo el trabajo que se hace para que esos lleguen a estar en una mejor condición digamos en una ventaja con ventaja Lolo vos te estás de acuerdo digo porque has empezado en Newell bueno has pasado por una escuela futbolística de Newell también muy marcada por un estilo después te ha tocado jugar en gimnasia te ha tocado ir al fútbol chileno estás en el fútbol ecuatoriano te ha tocado esto de vivir en un club cuya filosofía se replique en todas las divisiones inferiores para el primer equipo como te está pasando ahora y en todo caso quiero saber si eso te parece que está bien que un club debería adoptar una cultura del juego y darle continuidad en el tiempo con entrenadores de un mismo perfil con futbolistas de una misma idea ¿cómo lo vivís eso? a ver sí me tocó estar en Newells pero que un poco Newells más allá de que Newells está marcado por una escuela muy marcado por una escuela que es Bielsa y antes también con Montes pero bueno desde la metodología mucho con Bielsa de un juego súper ofensivo protagonizando presionando y a mí me tocó tener entrenadores en inferiores como Alfredo Berti como Garfagnoli que estaban muy marcados por esa idea me parece que Newells se dio un poco al revés desde la llegada de Tata en 2013 en 2012 en realidad él empezó a bajar un poco la forma de jugar para la reserva y para los demás y se dio el camino al revés de la primera para abajo que lamentablemente el club intentó sostenerlo porque después eligió dos entrenadores de la casa como Gustavo como Alfredo Berti y después como Ragio que venían con esa idea y un poco por los resultados negativos y un poco por algunos resultados que no se dieron bueno entiendo que debe ser difícil la presión de esos equipos y terminaron tomando otro rumbo pero conociendo a mis compañeros y a chicos que se habían formado desde novena división jugando con un sistema después de repente la primera división jugaba con otro sistema y todos los interiores que habían estado jugando cuatro o cinco años de interior o los extremos se tuvieron que transformar en doble cinco o en volantes por afuera en un 4-4-2 o los extremos de segundo delantero entonces todo lo que se había formado durante muchos años un poco ahí se vio se vio se perdió ahora me pasa al revés yo llegué a este club donde en el 2016 cuando ellos adoptan y dicen bueno nosotros queremos que nuestros chicos jueguen así y dentro de varios años la primera división va a jugar así en ese momento cuando ellos adoptan para formativa jugar de esta forma el equipo jugaba de otra de una forma muy distinta el entrenador era con otra ideología e incluso habían salido subcampeón de América jugando de otra forma cuando perdieron con Atlético Nacional la final la copa que eliminó una Boca y River exactamente en esa misma el equipo la primera división jugaba de una forma muy distinta los chicos si empezaron con eso y después de tres o cuatro años si el primer equipo empezó a jugar de esta forma y y hoy lo que encuentro es primero que es una idea que como digo que te obliga a interpretar y nosotros yo de que llegué a este club en este mercado de pases solo vendieron a cuatro jugadores dos a Brasil un lateral a Brasil un interior a Brasil otro chico tres jugadores a Brasil y un chico de sub-18 que se acaba de ir al Ajax que ni siquiera debutó en primera bueno entonces yo creo que que el mundo va para un lugar y que los clubes hasta pensado como negocio debería decir no, no nosotros queremos jugar así porque el Ajax no vino a buscar jugadores a otro club vino acá digamos y estamos hablando del Ajax tal vez la escuela más grande de fútbol de la historia sabés que me haces acordar tal cual sabés que me haces acordar Lolo a lo de Lisandro Martínez bueno Lisandro Martínez defensa y justicia jugando de una manera lo viene a buscar el Ajax que tiene bueno la misma identidad digamos y después ya no hace falta que digamos en qué nivel está Martínez pero bueno me hiciste acordar un poco de eso y en Newell's no jugaba porque era porque era bajito claro y lo recató Boibodes y lo llevó a defensa menos mal exactamente bueno entonces yo creo mucho en esta forma como una forma integral de formar al jugador y que el mundo y los grandes equipos buscan jugadores así y cuando uno se encuentra con una identidad muy marcada desde el chico no corre el riesgo de sesgarse porque quizás digamos está bueno te viene a buscar el Ajax genial ahora quizás te venga a buscar otro equipo y capaz que en ese equipo buscas de otra manera o vos no crees que pase eso si uno se puede adaptar a eso más allá de lo que aprendiste en inferiores a ver específicamente esto me refiero y es algo que está súper planteado en los clubes que forman de una determinada forma ahora sí también creo claro bueno que sale ni cuesta pero sí creo en que si a un marcador central de formativas vos le enseñás 10 cosas que tienen que conducir que tienen que generar superioridad el pase donde está la ventaja a reducir cuando tiene que reducir las cuestiones defensivas lógicas y específicas del puesto si vos le enseñás 10 cosas que es lo que pide este modelo de juego porque tienen que ser tienen que abarcar muchos puntos va a estar más preparado que si durante 5 o 6 años le enseñamos 2 que sea bueno el arquero saca la pateamos y vos tenés que cuando te viene tirarla lo más lejos posible y a mí me parece que a mí como futbolista me hubiese gustado que de chiquito me diga mirá vos vas a aprender 10 cosas después si el entrenador vas a otro club y el entrenador te pide 2 bueno harás esas 2 esas 3 pero vamos a intentar hacer algo algo grande digamos y creo que que eso indudablemente te mejora como futbolista te hace más amplio te da un bagaje conceptual mucho más grande que una idea más simple después está en el jugador bueno no pude jugar en Independiente del Valle voy a por decir a Aucas que es un lindo club acá y me toca jugar distinto bueno estará en en el futbolista puede adaptarse pero creo que va con herramientas jugando de esta manera recién le dijiste al pasar y me parece interesante quizás agregarle un detallecito más el fútbol cambió y cambió inclusive para una unidad de negocio más completa más integral Independiente del Valle es un club eminentemente vendedor porque además es un club eminentemente formador ¿dónde metes al scouting en toda esta cuestión? porque hace poco el fútbol argentino transfirió Julián Álvarez al City al Manchester City no al grupo City y se hablaba de que ya lo venían siguiendo desde que tenía 17 años inclusive antes cuando jugaban las selecciones juveniles es decir hay hoy una corriente que genera que haya casi una imposibilidad de que esté fuera del radar de alguien que te esté mirando para ser futuro futbolista o futuro futbolista de ese equipo entonces digo hoy el que no entienda eso no está entendiendo el negocio o tenemos que tener paciencia para desde mi lugar por ejemplo desde tu lugar contarlo y en definitiva si vos crees que va camino esto a masificarse a que lo que hizo el sitio lo que hace Independiente del Valle es lo que va a pasar en los próximos 10 años yo creo yo creo que los departamentos o sea un club hoy que intenta ser organizado y progresar para mi no se entiende sin un departamento que esté trabajando no sé después depende del lugar por ejemplo Independiente del Valle tendrá acceso a determinadas ligas para traer jugadores o a determinados lugares para llevar jugadores a formativa Newell tendrá otro un equipo de la V Nacional tendrá otro un equipo de Manchester City tendrá otro otro mapa digamos de ir a buscar pero si que lo entiendo como algo indispensable por ejemplo a mi me sorprende mucho Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba coincido hace contrataciones que vos decís che pero a veces no lo conoces a los chicos que lleva a los jugadores y terminan siendo muy buenos jugando a un nivel impresionante y los terminan vendiendo y eso por conocimiento de causa lo sé de que hace 10, 12, 15 años que están trabajando con una metodología de scouting donde tienen jugadores que siguen hace un montón de tiempo Independiente del Valle es lo mismo o sea para hacer una contratación van haciendo filtros tienen determinados jugadores pasan a tener 4 o 5 hacen un análisis de cada uno bueno este perfil da con la idea del entrenador bueno vamos por ese perfil incluso ahora lo están haciendo en el equipo filial que es el equipo que juega en la segunda división para tener jugadores formados para después llegar a la primera división bueno ahora también está haciendo scouting para esa última parte de formación digamos que necesita el jugador me parece algo indispensable lo que lo hacen que creo que por ejemplo Racing hasta la ida de Milito no sé cómo seguir ahora pero también tenía un departamento también bastante armado con Weiner ahí a la cabeza con chicos que trabajaban muy bien que venían siguiendo jugadores desde el tiempo no a mí me parece y aparte como decís vos el otro día hablaba con mis compañeros yo les decía hoy hay tantos ojos mirando que es muy difícil que muchos ojos se equivoquen o sea el futbolista normalmente va a estar donde su nivel o sea lo ponga digamos hay mucha hay mucha información hoy apretas dos botones y ves donde está jugando los últimos mil partidos del jugador que vos quieras entonces es muy difícil que muchos ojos se equivoquen y hay tanta gente mirando y tanto 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 material que el futbolista yo creo que termina estando en el lugar donde tiene que estar digamos después que rinda o no es otra cosa tal cual hace poco Zitanich dijo algo que me llamó mucho la atención dijo le aconsejo al futbolista que vaya al club donde le toque ir pero que vaya por el entrenador es decir por la idea ¿no? del entrenador ¿te ha pasado a vos que cuando te llamo a un club más allá de la oferta económica que te pueda hacer contemplás también quién es el entrenador que te va a dirigir y por eso quizás descartás o terminás llevando adelante la negociación vos, tu representante y quien sea porque te gustaría que te dirigiera ese técnico con esa idea o es medio idílico esto te toca lo que te toca y bueno y te adaptás a ver yo mirá hace antes de empezar la charla escuché a Nachos Coco decir exactamente lo mismo en una nota que hizo que dijo que el jugador debería elegir o sea un poco ideas de juego y no ahora y coincido 100% con lo de Zitanich y coincido 100% también entiendo que hay momentos en la carrera de los futbolistas hay momentos donde uno no puede elegir nada digamos va donde le dan un lugar pero sí que para ciertos niveles por decir Julián Álvarez Julián Álvarez yo si fuese Julián Álvarez si hubiese estado súper atento a cuál era mi próximo paso entendiendo mis características y si se pueden adaptar en el lugar donde me están llamando digamos lo creo algo porque en definitiva nosotros somos jugadores de fútbol nosotros vamos a jugar al fútbol y más allá después que existen cuestiones económicas que está bien y todos en ese sitio todos vamos atrás de eso también un poco pero creo que el juego y adaptarte bien a una forma de juego a una idea también te va a llevar a ese camino porque vas a jugar mejor entonces sí lo creo 100% incluso hace poco me llamó el presidente de un club para preguntar mi situación y justo se había ido el entrenador de ese club y yo después de escucharlo le pregunté justamente eso le digo bueno pero a ver ahora yo te pregunto qué entrenador vas a llevar porque realmente yo me considero que puedo jugar muy bien en una forma de juego en la otra me adapto también pero mi mejor versión se va a ver tal vez en esta parte del juego sí lo considero importante y es un consejo que le daría a cualquier chico que está iniciando fíjense dónde van a ir fíjense bueno me quiere tal equipo pídanse dos o tres partidos de ese equipo a ver cómo juega a ver qué le pide al jugador que juega en tu función en tu rol a ver si lo podés hacer si crees que te podés adaptar me parece que estaría buenísimo para darle un sentido a la carrera vos sabés que hace poco a Tuesta por colombiano no sé si lo lograste escuchar lo contrató el Palmeiras y mientras estaba él de vacaciones le pidió a Palmeiras que le mandara videos de cómo jugaba el equipo y no solamente le mandaron videos de los últimos diez partidos de Palmeiras sino que le mandó una explicación de por qué el equipo hacía tal cosa ese grado de conexión que hay con el juego vos sentís que es mayor entre tus colegas que con el paso del tiempo sentís que hay más futbolistas que se interesan por lo que está pasando y preguntan por qué se está haciendo lo que se está haciendo sí creo desde a mí me tocó debutar a los diecisiete años hoy tengo veintiocho hace once años que estoy en el fútbol profesional y veo un crecimiento enorme en eso dentro del vestuario hoy se habla mucho más del juego que hace siete ocho años atrás siempre se habla del juego porque indudablemente a los futbolistas nos gusta pero hoy se habla más y se habla con más información como dije antes a veces hoy apretás un botón en el teléfono y tenés cincuenta mil análisis de cincuenta mil entrenadores distintos de gente que hace entonces hay mucha información después está el que le interesa más y le interesa el que está el que le interesa menos está obviamente el que le aburre hablar de táctica y está el que le gusta hablar de táctica hay de todo dentro de los vestuarios pero sí que que hay mucha más mucha más mucho más tiempos de charla del juego dentro del vestuario por lo menos me ha pasado a mí o será que me rodeo también con los que los que hablan un poco del juego pero sí me parece que hemos avanzado en eso tengo un par de preguntas para redondear Lolo una es esta es una opinión personal sin compromiso y tiene que ver con el juego yo creo que vos serías un jugador ideal para el River de Gallardo ahora yo te pregunto no te voy a preguntar si vos sentís eso pero sí te pregunto cuando ves jugar a un equipo como River dentro del contexto de Sudamérica donde se recrimina mucho la falta de quizás de continuidad del juego por las segundas pelotas por las disputas como vos decías equipos que a veces son demasiado largos partidos que se friccionan demasiado cuando vos lo ves jugar a River disfrutás de ver jugar a River como una expresión digamos de colectiva lo ves a Gallardo con proyección europea como muchos dicen no sé te lo pregunto porque es el equipo digamos por lo menos del momento en Sudamérica más allá de que las copas libertades las gana Palmeiras ¿no? a ver sí miro mucho obviamente me gusta mirarlo a los equipos que protagonizan o sea River es uno de los equipos que miro con defensa y justicia con talleres de Córdoba hay equipos que son agradables y atractivos mirá porque uno porque te deja algo después yo creo que River es más como dijo Klopp hace un tiempo es más rock pesado que música clásica y también está buenísimo tiene tiene una capacidad y a mí lo que mira tengo ex compañeros que están ahí como Nacho Fernández como Nacho Scoco que estuvo con el proceso de Gallardo como Milton Casco y obviamente cada vez que compartimos una comida yo preguntaba ¿cuál es el secreto? ¿por qué ganan tanto? ¿por qué son tan buenos? y de lo que yo veo a mí me gusta mucho más allá de la voracidad que tienen ofensiva de ser un equipo que te pasa por arriba y me tocó enfrentarlo con gimnasia varias veces y la he pasado bastante mal a mí me sorprendía mucho la parte defensiva de ese equipo o sea cuando perdía la pelota eran 11 tipos que te comían las piernas y que no te dejaban jugar y que si no resolvías en un segundo la pelota la volvías a perder me parece que encuentro un poco ahí más allá de la capacidad que tienen sus futbolistas después de resolver situaciones bueno que juegan como equipo digamos cuando se pierde la pelota son 11 tipos que están preparados para correr para recuperarla que te asfixian y que te vuelven a atacar y te vuelven a meter en su arco entonces jugar contra River me ha pasado realmente de pasarla muy mal y después obviamente que la capacidad y la calidad que tienen los jugadores agregado a lo que Gallardo les pide porque lo he hablado con Nacho también de decir mirá cuando perdemos una pelota tenés que correr y tenés que correr para atrás o para adelante para donde sea pero tenés que correr como un animal sea quien sea sea quien sea y bueno yo le decía mucho le digo a nuestro delantero a Baumann que lo tienen que imitar a Borré porque Borré era la cantidad de pelotas que recuperaba Borré era a veces más que contención del equipo y me parece que encontró en eso y después en adaptarse no sé si hace 7 o 8 años que está y le han cambiado planteles y ha tenido jugadores distintos y se ha adaptado me parece una una expresión increíble de lo que ha generado Gallardo en River y si tiene proyección europea yo creo que sí no hace mucho tiempo que no hay un entrenador que marque tanta diferencia dentro de un fútbol que es tan complejo Lolo hay a ver hubo grandes revoluciones dentro del juego que muchas estuvieron vinculadas con los cambios de reglamento el cambio de la ley de Lobs es linda la historia del fútbol como deporte colectivo y su evolución ¿cuál sentís que puede ser la próxima revolución del juego? algunos hablan de un fútbol más líquido sin forma donde ya uno no tenga que ceñirse tanto al esquema sino que el futbolista tiene que cumplir distintos roles en distintos momentos del juego y que tenés que estar adaptado a poder llevarlo adelante otros hablan que la revolución puede estar vinculada con el ritmo que cada vez se va a jugar más rápido por lo tanto vas a tener que tener más calidad técnica vas a tener que darle mucho más bueno lo que se ve mucho también en Europa hoy que es la importancia del control al primer control para ganar segundo ¿hacia dónde va el fútbol? ¿qué sentís vos como futbolista que puede llegar a pasar? bueno cuando vos seas entrenador que creo que tenés el perfil un poco para eso yo creo que sí ha cambiado mucho fue cambiando mucho en estos últimos años por lo que decimos por algunos entrenadores que han marcado una tendencia importante dentro del juego yo veo y noto y voy a sacar el fútbol ecuatoriano si no me ha tocado jugar las últimas dos copas libertadores contra equipos obviamente de muy buen hemos enfrentado a Flamengo hemos enfrentado equipos muy buenos a Palmeiras y noto que muchas veces el juego se termina definiendo en un duelo y me parece que el fútbol va mucho para ese lado digamos y si hablás probablemente si hablaste con el chico que era scouting te va a decir y nosotros buscamos jugadores que de 10 duelos ganen 8 ganen 9 y me parece que el fútbol va un poco para eso sea ofensivo o sea defensivo se juega a una intensidad y a nivel más alto más todavía o es un partido de la Premier League y bueno yo lo miro y me canso solamente de mirarlo y la pelota siempre está en juego la pelota siempre está en juego y me parece que va mucho a eso y después obviamente lo que decimos va a perfeccionar lo técnico a altas velocidades digamos gestos técnicos pasos controles con una velocidad muy alta con un ritmo muy alto que es lo más difícil porque si jugamos parado es fácil controlar y pasar ahora si jugamos a 1000 km por hora controlar y pasar ya es más difícil y eso es lo que se ve en Europa lo que sí creo también y me gustaría nada como protagonista y como jugador es que se juegue más tiempo a mí me parece que muchas veces y eso no sé si tiene que ver con una regla que pueda existir o no y tal vez sí tenga que ver con un poco primero con los equipos que quieran jugar digamos y después también con el tema del arbitraje digamos bueno hay un equipo que quiere jugar y hay un equipo que no quiere jugar y bueno no digo de favorecer pero sí de darle el mayor ritmo posible al partido que se juegue un bagaje de minutos mucho más amplio del que se juega porque a veces me parece que el tiempo efectivo de juego es muy poco coincido coincido y bueno una más porque vos me disparás preguntas el valor de lo emotivo en el juego hoy se habla mucho del estado de ánimo porque en definitiva bueno a veces uno pierde vista lo obvio son seres humanos que están haciendo un deporte que tienen que tomar decisiones que depende de la liga en la que juegues la decisión la vas a poder tomar más rápido o no tan rápido entonces entra a tallar la cuestión de la cabeza entra a tallar la cuestión de la neurociencia como una pata también que se está metiendo en el juego contame un poco de eso como sentís que o como crees que va que va a este rumbeado ese tema si bueno es otra es otra de las de las aristas que también ha crecido mucho dentro del fútbol porque a nosotros a mí en inferiores me ha enseñado lo físico lo táctico lo técnico lo estratégico pero nadie nos entrenaba cómo funcionaba nuestra cabeza después de equivocarnos por ejemplo o qué teníamos que hacer después de equivocarnos que tal vez en sexta división no pasa nada pero en primera división cuando raste tres pases y la gente te murmura ahí sí tiene que ver cómo funciona tu cabeza en ese momento a ver si estás capacitado para seguir arriesgando si después de ese momento no querés más tener la pelota o te empezás a jugar seguro para evitar ese murmullo y me parece que eso y lo digo como algo como una experiencia personal porque yo después de gimnasia fui a Huracán y estuve seis meses en Huracán donde futbolísticamente me fue muy mal donde no pude jugar donde me llevó un entrenador que duró cinco partidos que fue Bokboda donde lo echaron y vino otro entrenador con otra idea y yo jugué muy poco pero donde conocí a una persona que sigo trabajando aún todavía con él que me empezó a ayudar mucho en esto y a qué voy a tratar de que lo emotivo o sea un poco más allá que es inevitable porque nosotros sentimos cuando entras a la cancha es un poco funcional como un robot y a mí me ayudó mucho a elevar mi rendimiento eso empezar a trabajar con objetivos yo entro a la cancha y tengo según lo que me pide mi entrenador y según la idea de juego que tengamos y según lo que me va a exigir el rival yo entro a la cancha y tengo que hacer estas tres cosas defensivas estas tres cosas ofensivas y enfocarme en eso entonces después del error como dije antes de que raste un pase bueno mi objetivo era este bueno me enfoco en esto y voy atrás de esa situación obviamente siempre detrás de lo que pide el entrenador porque si el entrenador me pide que corra para allá y yo me pongo como objetivo a hacer lo contrario me voy a perjudicar yo y también el equipo obviamente pero sí que eso a mí me resultó mucho para para aumentar mi rendimiento y eso y ese cumplimiento de objetivos que sean diarios después sean semanales después sean a nivel de tres meses seis meses y anuales entonces yo empiezo el año y me pongo bueno mi objetivo este año va a ser este en función de lo que me pide el entrenador y después en base a partido a partido a mí eso me ayudó mucho me parece que trato de a los chicos que hablo de decirle bueno involúcrense en esto del coaching un poco de tener alguien que los ayude porque tener objetivos de rendimiento y el objetivo de rendimiento no es bueno hoy quiero hacer dos goles el objetivo es bueno hoy quiero llegar diez veces al área después el gol es una consecuencia del objetivo que vos tenés de llegar diez veces al área a mí eso me ayudó mucho me hizo un enfoque importante y me generó mucha más concentración dentro del partido porque bueno como te digo tenía un error o una pérdida o lo que sea y mi enfoque enseguida volvía bueno a mis objetivos y eso la verdad que me ha ayudado mucho Lolo la verdad que es un placer nos quedaríamos mucho más tiempo charlando con vos lo vamos a hacer en otro aspecto en otro ámbito seguramente pero quisimos abrir una ventana para conocer el fútbol de adentro y creo que hemos dado con la persona ideal para que nos pueda contar todo lo que has contado y que ojalá quien vea la nota lo pueda disfrutar yo te lo agradezco de corazón el hecho de participar hablar del juego siempre es maravilloso poder conectar desde mi lugar y de tu lugar con algo que nos una que es justamente esto me parece más maravilloso todavía así que te quiero agradecer que hayas estado en este lugar que hayas siempre estado bien predispuesto para poder estar y bueno finalmente tener una charla tan rica como la hemos tenido así que la verdad que ha sido un placer que estés con nosotros bueno nada Fabio lo que te dije al principio lo que te dije también cuando antes de iniciar me gusta mucho que existan estos espacios me parece que está buenísimo me aburre un poco lo otro lo que rodea lo que no es el juego y lo que es el juego me gusta así que nada agradecerte a vos por el lugar la charla estuvo buenísima ojalá que ojalá que nada que esto de hablar del juego y hablar de lo que nos pasa a nosotros dentro de la cancha empiece también a crecer más todavía y que sea un lugar común así que gracias a vos en paz y recepción el fútbol desde adentro hoy Lorenzo Farabelli gracias a vosotros Gracias por ver el video